El cantautor Juan Gabriel mantiene desde 2016 el récord del mayor número de reproducciones en un día para un artista en México en Spotify, con más de 7 millones. A dos años de su fallecimiento, el amplio catálogo de canciones del Divo de Juárez, tanto como intérprete y como autor, se han reproducido en la plataforma de streaming más de mil millones de veces, sus canciones más emblemáticas y con más reproducciones en todo el mundo son Abrázame Muy Fuerte con 43 millones de reproducciones, Querida con 38 millones y Hasta que te conocí que tiene 24 millones. En comunicado, la plataforma detalló que actualmente, Juan Gabriel tiene 3.2 millones de oyentes mensuales y más de 2.2 millones de seguidores en la plataforma. Además, más de 40% tienen entre 28 y 44 años, de los cuales 48% son mujeres, 51% son hombres. En el último año, además de México, los países donde más se escucha su música son Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Argentina, España, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Para conmemorar el segundo aniversario luctuoso del cantante se prepararon las playlists CISIS, Juan Gabriel y Cancionero, Juan Gabriel, en la que se pueden escuchar los grandes éxitos de Le Echan Flores en Paracuaro a dos años de su muerte con una ofrenda floral a los pies del estatua en su honor, fue recordado Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, en su tierra Paracuaro, Michoacán. Desde temprana hora las canciones del cantautor michoacano sonaron en las calles del municipio de Tierra Caliente, donde no se le olvida. La ausencia de Juan Gabriel ha dejado un gran vacío en todos los ciudadanos de Paracuaro, ya que él siempre fue una figura que no representó mucho, además de que siempre tuvo un afecto muy especial hacia su pueblo, dijo Adriana Zamora Carrillo, presidenta del Comité Regresa a Casa Alberto. En Paracuaro desde este año, Alberto Aguilera Valadez tiene un día oficial en su honor, el 7 de enero, cuando nació el artista. Además, quieren construir un museo a nombre de Juanga. Estamos esperando que Iván, el hijo de Juan Gabriel, pueda arreglar todo lo de las herencias porque el terreno donde pensamos construir el museo está a nombre de Juan Gabriel de Alberto Aguilera Valadez, comentó Noé Zamora Zamora, Edil de Paracuaro. Este aseguró que se creó el Comité Regresa a Casa Alberto, para que sus cenizas puedan ser traídas a Michoacán. Iván nos dio una esperanza de que ya se estaba arreglando todo lo de la herencia e Iván a traer las cenizas, para que podamos despedir a nuestro gran ídolo aquí de Paracuaro. Fiesta en Garibaldi a su vez, en un ambiente festivo, seguidores e imitadores rindieron homenaje a Juan Gabriel en la Plaza Garibaldi, en el centro histórico de la Ciudad de México. Frente a la estatua que se erigió en honor al también actor y productor discográfico se dieron cita a sus más fervientes admiradores, quienes depositaron arreglos florales a manera de tributo. En el emblemático espacio se escuchó a Onyxis Miranda, de 13 años, acompañada por el mariachi y voces de libertad, quien interpretó amor eterno, fue un placer conocerte y déjame vivir. Barajan Día de Juan Ga las autoridades de la localidad texana del Paso, vecina de Ciudad Juárez, impulsan la declaración del Día de Juan Gabriel, que podría celebrarse todos los años en honor al divo de Juárez, de cuyo fallecimiento se cumplieron ayer dos años. El encargado de eventos especiales del Ayuntamiento del Paso, Enrique Valadez, declaró que la decisión se tomará, según la respuesta que recibe el próximo domingo un concierto en honor al fallecido cantante mexicano, 1952-2016. Más noticias en MSN Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Imagen en televisión, haz clic para ver el video completo, volver a reproducir video siguiente, conmemoran 107 años de Cantinflas en medio de Dimes, direte si, te manda los nietos de Cantinflas decidieron conmemorar el nacimiento de su abuelo, mientras siguen los problemas legales por la herencia y ahora la demanda que Tita Marvez, heredera universal del Mimo de México, interpuso contra Abril del Moral. Visita también nuestra página www.imagen.com Imagen Televisión Programa completo, El Minuto que Cambió Mi Destino Ivonne Montero Este sábado en el Minuto que Cambió Mi Destino Gustavo Adolfo Infante platicó con la actriz Ivonne Montero, quien nos habla, sobre su infancia, la manera en la que incursionó al medio artístico, sus amores que han sido más jóvenes que ella, su matrimonio y la bendición más grande de su vida que es su hermosa hija Antonella. Visita nuestro sitio web www.imagen.com Imagen Televisión Sigue estos tips para evitar la gastritis ¿Ya no aguantas tu gastritis? Aquí te decimos algunos sencillos tips que te ayudarán a combatir este terrible malestar. Imagen Televisión Un Cancelar 004 Configuración Desactivado HDHQSD Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Imagen Televisión Ver más videos Compartir, compartir, twittear, compartir, correo que mirar Próximamente conmemoran 107 años de cantinflas en medio de Dimes, Tiretes y Demandas Imagen Televisión 520 Programa Completo El Minuto que Cambió Mi Destino Ivonne Montero Imagen Televisión 43 2.10 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1 a 3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5.12 Ya tienen sus muertitos ¿Qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de? Tlateloico Imagen Televisión 9.16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro Con dron que explotó Imagen Televisión 3.2 Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 040 José María Torre estrena blog para hombres Imagen Televisión 2.10 Programa Completo El Minuto que Cambió Mi Destino Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1.39 De panadero que regresó mil pesos Sajid fue a conocerlo Imagen Televisión 4.35 Cocina de solteros Hamburguesa de atuna Imagen Televisión 10.58 ¿Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá? Imagen Televisión 3.54 Manuel Clowutier, hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 0.48 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 3.21 Diego Boneta y Camila Sodi con las manos en la masa Imagen Televisión 1.50 Siguiente